Pero yo quiero que cuentes la verdad, hay un lado oscuro, todo el mundo puede volver millonario, puede conseguir la libertad financiera con emprender. Yo lo que diría es lo siguiente, como en todo, ¿no? Existen médicos que son delincuentes, abogados que son delincuentes o estafadores o arquitectos que son estafadores. En todas las promesiones existen estafadores y como el tema de emprender y detrás de emprender intentar lograr la libertad financiera, pues aparecen los gurús, los estafadores y los vendebús, personas que te pintan pajaritos en el aire, que te ponen todo muy fácil y a partir de allí muchísimas personas pueden tomar decisiones complicadas basándose en información equivocada. Pero yo un poco para ir aterrizando el tema, yo le diría a la gente, mira, emprender es vender, para quitarle esa aura de sofisticación, emprender es vender. Y yo diría de vender que el que aprende a vender nunca será pobre, nunca será pobre, el que aprende a vender nunca será pobre. Cualquiera, de cualquier industria, de cualquier sector de la economía, cualquier emprendedor, y dime si vende o no vende algo. ¿Todo el mundo vende? Todos los empresarios venden, en cambio todos los trabajadores trabajan. ¿Cuál es el tema? El tema es que, siguiendo en esa línea de entender un poco la lógica, y ya vamos un poco al lado oscuro, de que primero, emprender es vender, si aprendes a vender nunca serás pobre. Pero en términos generales, los que prosperan son aquellos que entienden la venta como una manera de servir a la sociedad. Pero no estoy hablando de servir a la sociedad en los términos de la madre Teresa de Calcuta, no. Sino que tú, produciendo productos y servicios de la mejor calidad, al menor precio posible, solucionando los problemas de tus clientes, o haciéndoles la vida más fácil, con ese servicio y con esos productos, tú puedes hacer muchísimo dinero. Porque al final de cuentas, emprender se traduce en poner mis talentos, mis habilidades, y mis conocimientos al servicio de los demás. Es muy bonito. Por ejemplo, en invertir aprendiendo, nosotros tenemos seminarios, y facturamos por ellos. Pero cuando yo estoy explicándole a alguien, y yo veo cómo le brillan los ojos, yo entiendo que le estoy prestando un servicio, yo entiendo que le estoy abriendo los ojos, yo entiendo que su mente está ahora operando a otro nivel, o está mirando la vida a través de otros prismas, a través de otros lentes. Y entonces, allí es donde uno siente que, bueno, estoy ganando dinero, pero es que la realidad es que le estoy aportando valor a la persona que tomó mi producto o mi servicio. Entonces, cuando tú lo haces de esa manera, monetizar tu talento es muy bonito. No hay mejor sensación que facturar. No la hay. La gente puede decir, no, la mejor sensación era de la quincena. No. Porque, ¿quién decide el valor de tu quincena? El jefe. Tu jefe. ¿Quién decide lo que tú quieres facturar? Él. ¿Tú? Ah, bueno, yo, 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 sí. Si, bueno, emprendedor, quien sea. Entonces, cuando tú logras una cierta meta de facturación y cuando tú empiezas a avanzar y te empiezan a llegar clientes y en boca a boca y te escriben, eso es muy bonito. Porque tú estás utilizando tus habilidades, tus talentos, tu conocimiento para servir a los demás y en el proceso estás monetizando tu talento. Ahora, ¿tú cómo monetizas tu talento? A través de un vehículo económico. ¿Qué es un vehículo económico? El negocio que vas a utilizar para emprender. Tú no vas a emprender en general luchando cuerpo a cuerpo con la economía, es decir, de tú a tú, tu cuerpo, tú no. Tú utilizas una estructura legal que se llama negocio y a través de él, a través de un proceso, sirves a la sociedad, monetizas tu talento. ¿Y qué criterios debería tener en cuenta para seleccionar ese vehículo económico? El criterio principal es que esté íntegramente correlacionado con lo que a ti te gusta hacer, con lo que tú amas hacer. Es posible vivir de cuando la gente dice, haz lo que te apasiona. Es posible y siempre y cuando lo que te apasione no sea investigar las patas traseras de la mosca del sur de África. Porque sería algo, un nicho tan pequeño que muy poca gente lo necesitaría. Fíjate que nosotros hace algún tiempo grabamos juntos un video donde explicábamos cómo podíamos aumentar nuestros ingresos. ¿De qué depende aumentar nuestros ingresos? ¿De qué tanto se necesita lo que tú haces? Ah, que yo investigo la mosca, las patas traseras de la mosca del sur de África. ¿Cuánta gente necesita de eso? Muy poca. Y entonces allí es cuando te encuentras con eruditos que son pobres. Pobres. Entonces, primera clave para aumentar los ingresos. Que lo que tú haces tenga alta demanda. Sea taquillero. Que lo que tú haces tenga alta demanda. Segunda clave que ya le hablamos en ese video para aumentar los ingresos. Que tú seas el mejor o uno de los mejores en lo que haces. Es estudiar, entrenarte, estar al lado de los mejores porque eso se pega, eso se transmite. Y el tercer punto es que seas difícil de reemplazar. De allí depende tus ingresos. Que tenga demanda lo que haces, que seas el mejor en lo que haces y que seas difícil de reemplazar. Que no seas un commodity. No te pareces a todo el mundo. Eres único y tienes diferenciación. Es decir, tienes valor añadido. Tienes valor agregado en lo que haces y cómo lo presentes. Bueno, entonces Angelo, sabiendo esto, ¿emprender es para todo el mundo? Yo diría que sí, siempre y cuando entiendan cuáles son las claves. Si te gusta que te den órdenes, emprender no es para ti. Si eres feliz cumpliendo horarios, emprender no es para ti. Si te apasiona que te diga cuánto te mereces ganar, emprender no es para ti. Si eres feliz pidiendo permiso hasta para ir al baño, huir de vacaciones o estar con tu familia, emprender no es para ti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú eres empleado, tú estás esperando que te digan qué hacer y lo haces. Y puede ser que lo hagas bien, eres eficiente. Pero cuando tú eres emprendedor, a ti nadie te va a decir qué hacer. Tú lo tienes que hacer por voluntad propia. Tú te tienes que mover. Tú tienes que decidir si te levantas de la cama. Tú tienes que decidir si te mantienes todo el día mirando la levena a ver si hay algo para comer. Tú tienes que decidir si emprendes en la casa, si emprendes Netflix, Amazon Prime o Disney Plus. Tú lo tienes que decidir, nadie te va a controlar, nadie te va a decir nada. Tú lo tienes que hacer. Pero si eres Dios me lleva, Dios me trae. Si sufres de infantilismo, si necesitas que alguien te controle, emprender no es para ti. Esto suena duro, pero no me malinterpreten. A lo que yo voy es que en esencia emprender es duro. Entonces, si tú no tienes unas características básicas como las que acabo de mencionar. Autodeterminación, coraje, no te gusta que te den órdenes, no te gusta cumplir horarios, no te gusta que alguien te dedica cuánto te mereces llamar. Si tú tienes esas características, será mucho más fácil que hagas todo lo que tienes que hacer como emprendedor. Meterte en el fango, untarte de mierda, pasarla mal, no facturar. Que la gente deteste tu producto, sobre todo al principio. Porque todo eso es lo que se conoce como el valle de la muerte en el mundo del emprendimiento. ¿Quiénes son los únicos que pueden atravesar el valle de la muerte? La gente que tiene carácter y la gente que tiene personalidad. La gente que sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque tú empiezas a emprender y no es que tu factura es un millón de dólares al principio. No, tú comienzas y ni siquiera sabes si tu producto va a ser aceptado. Por eso, inclusive, yo nunca le diría a nadie que reduce su trabajo para emprender, a menos que ya tenga un proyecto avanzado, consolidado, donde ya se visualice la demanda, hayan cosas que ya se van concretando. Entonces, uno nunca debería renunciar al trabajo para emprender a pesar de que ni siquiera ha comenzado.